Sergio Massa, ¿qué es? ¿Un aliado, una persona que mirás con atención o una persona que por ahí descubriste otras cosas a partir de la relación? Sí, me parece que esto último. Yo he ido encontrando en Massa una persona con muchas aptitudes que yo no conocía. Yo nunca había hecho un acuerdo con Massa. Ahora me dice muchas veces lo del Pro, no te juntes con Massa. Le digo, no, ustedes estuvieron con Massa en el 2013, yo no. Pero la verdad es que es una persona que no solamente la veo a él, estudioso, capaz, inquieto, sino que tiene un gran equipo de gente y es una persona que me parece que está hoy muy bien preparada para muchos desafíos en el país. Esto no quiere decir que yo vaya a estar el año que viene en una alianza electoral con él. ¿Eso no lo definiste? No está definido porque además nosotros hemos decidido que no vamos a tomar ninguna determinación antes de marzo o abril del año que viene. Y creo que Massa piensa exactamente lo mismo. Yo creo que él también está viendo un poco el escenario y dónde uno tiene que estar y cómo y qué tipo de acuerdos construir. Nosotros sostenemos nuestro acuerdo como progresistas, Partido GEN, Partido Socialista, Partido Libre del Sur y todos juntos el año que viene tomaremos una decisión sobre... Sí, pero hay algunos que son quizás más neoperonistas, ¿no? Humberto Tumini, Victoria Donda, que incluso formaron parte de listas del peronismo en los últimos tiempos. Y en algunos sectores, algunos intendentes del peronismo me han dicho, no, no, pero Margarita es gorila, no puede estar con nosotros. A ver, yo, primera cuestión, yo no me voy al Frente Renovador, yo no me voy a ser peronista, por supuesto, pero Massa tiene dentro de sus equipos gente que no viene del peronismo. Yo no tengo ningún prejuicio anti-PJ, la verdad. No sos gorila. Yo no lo he sido nunca. Mis límites o mis condiciones tienen que ver con otro tipo de cosas, más vinculadas con lo ideológico, con lo político y obviamente con lo ético, digamos. Ahí es donde yo pongo mis líneas. Y en algún momento hablaremos de esto. Por ahora tenemos un muy buen entendimiento de trabajo en el Congreso y también una agenda de trabajo a futuro. ¿Te gustaría ser senadora? Yo no tengo en esto un proyecto de tipo personal. Lo único que he dicho es que no voy a volver a ser diputada porque llevo muchos años como diputada. ¿Y cuándo termina tu mandato? El resto todo está en carpeta, en diciembre del año que viene. Con lo cual, o entras de senadora a la elección o no sos diputada, nada más, o no te vemos mal en el Parlamento. Exactamente, claro. Sí, sí, sí. Es una posibilidad. Yo no estoy atada a ningún lugar tampoco, así que en la medida en que nosotros podamos formar parte de un proyecto y bueno, y así será. ¡Gracias!